Trágico accidente en Toledo. Miguel Solana, presidente de la Federación de Autoscuelas de Castilla-La Mancha, ha fallecido hoy en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera de Mejorada. El suceso se ha producido pasado el mediodía a unos 200 metros de la salida de Taladera de la Reina, cuando un camión ha arrollado el turismo que conducía Solana. Los bomberos han tenido dificultades para sacar el cuerpo, ya que ha quedado atrapado en el interior del turismo. Miguel Solana presidía la Federación Regional de Autoscuelas desde el año 2010. El fallecido fue concejal de tráfico del Ayuntamiento Talaverano entre 1999 y 2001.